Hola Gabriel, buen día. Preguntarle ahora que ya pasaron un par de partidos con respecto al último partido del domingo allá en Córdoba, más allá de lo que hablamos en el postpartido, saber si pudo hacer un análisis, qué es lo que más le preocupa de lo que vio y qué es lo que considera que tiene que trabajar para mejorar. Siempre digo que a veces uno cuando da una opinión después del partido se equivoca y yo me he equivocado, porque después analizándolo al partido me han gustado muchísimo más cosas de las que uno ha visto. Pero bueno, sí, lo que he notado es las imprecisiones que hemos tenido, pero después me ha gustado el posicionamiento del equipo, fue muy bueno. Y el segundo tiempo a mi análisis fue de lo mejor. De esas cosas que tal vez no le gustaron o que piensa que tiene que trabajar, ¿cree que en el semestre pasado ya se habían logrado consolidar y ahora por ahí, por el parate, volver a la competición, es como que hay que recordarlas y volver a trabajarlas? ¿O se debe tal vez a las imprecisiones? No me refiero a un tema de desconcentración o a qué lo atribuye. No, yo creo que hay que tener razón, hay de todo un poquito. Lo que sí es verdad que, bueno, también somos un equipo que construimos mucho, un equipo que avanzamos en el campo con el balón y bueno, y eso también requiere concentración, quiere movimientos, precisiones, de todo un poquito. Y de la única manera que creo que se puede llegar al funcionamiento bueno es con repeticiones y seguir insistiendo. Pero hay de todo un poco como decís. Hola Gabriel, ¿qué tal? Buen día para DirecTV Sports. ¿Querés saber cómo está el tema físico de Brizuela y de Gianetti? Pensando en el sábado y también teniendo en cuenta los últimos dos partidos que vienen de jugar Racing con Boca Unidos y con Unión, que se vio que se le metieron atrás y que le generaron problemas. Si eso pesa a la hora de analizar y pensar la estrategia y si pensar que es un camino viable para Vélez. Bueno, lo de Gianetti ya está entrenando a la par de los compañeros y lo de Miguel Brizuela tiene una lesión, como lo había dicho después del partido, así que no está en consideración. En primer lugar, todos los caminos son viables y son buenos. Cada uno y cada entrenador hace lo que siente y realmente sabe. Así que Racing es un equipo que somete al rival a jugar muy, muy incómodo, porque se lo ha visto el semestre pasado y se lo ha visto ahora en este campeonato también. Así que bueno, intentaremos, o lo que estamos haciendo es tratar de saber las características que tiene el rival y hacer todo lo posible y si podemos imponer nuestras características. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Con la llegada de Lucas Johnson, ¿cómo lo viste? ¿Qué es lo que te puede aportar? Y si está para los primeros partidos o bien le faltaría algunos días de trabajo para ponerse a tono con el resto. Bueno, bien, Lucas es un jugador que nos da esa posibilidad en banda de ser profundo, es un jugador también muy inteligente que puede jugar también por dentro, pero tenemos esa alternativa con Lucas. En la parte física lo he visto muy bien, ha entrenado a una intensidad muy buena esta semana y la verdad que lo tengo en consideración para lo que es el fin de semana. Hola Gabriel, ¿qué tal? Estamos en vivo para la FM 94-7. ¿Qué similitudes y qué diferencias encontrás en el partido que jugaron con Talleres al que se viene con Racing, digo del rival? Todas, primero posicionalmente, después por características de los futbolistas y después porque es un equipo donde posiciona a muchísima gente por dentro y en ofensiva, así que es completamente distinto. ¿Y te favorece que el equipo salga para poner más para el estilo de juego de Vélez? A mí me favorece que mi equipo esté bien posicionado y que juegue a lo que nosotros intentamos hacer. Eso es lo que más preguntas, sabiendo todas las posibilidades y la calidad que tiene el rival. Gabriel, ¿pudiste hablar con los jugadores por la jugada del gol? Especialmente que el jugador de Tigre arranca atrás, que no quedó ningún jugador sobrando. ¿Por qué crees que se dio esa jugada en particular que te molestó demasiado? Mire, de vuelta, vuelvo a repetir, a veces cuando uno lo ve en campo y si usted lo ve, estamos defendiendo muy bien. Cuando un equipo está jugando en campo propio y tiene tendencia a poder llegar con mucha gente, después se producen movimientos y se producen pérdidas de balón. Entonces lo que nosotros hacemos es estar cerca. Todos los jugadores estábamos cerca de donde hubo una pérdida. Solamente después hay errores, conceptos de perfiles, que lo he hablado. Igualmente a esa pelota profunda, después si se ve cómo se termina en área, nosotros seguimos embarejando. Y otra vez creo que hay un error de conceptos que cuando un jugador está en área o está en posición de remate, uno debe no estar tan lejos, porque lo ha aproximado, pero después cuando él justo gira el balón hacia un lado, nosotros nos separamos más. Pero no lo llevo más por un hecho de que no ha sobrado uno atrás, porque a veces cuando hay pérdida, ese hombre que está libre debe saltar. Otra posibilidad es retroceder, retroceder, retroceder y defender en el campo o en el área nuestra. El técnico de Racing tuvo la misma dificultad que tuvo usted para conformar un marcador central. Lo puso Aneri Domínguez, le sorprendió eso, y si de algún modo que no esté en Donati, que no esté Orbán, le facilita lo que tiene que ver con el juego aéreo. No, cómo va fácil. Primero si es en el juego aéreo, no, porque los jugadores que están jugando tienen un muy buen jugador aéreo, usted lo ha nombrado, que es Domínguez, tanto Donati como Orbán, que Orbán, por lo que tengo entendido, que también puede ser que esté disponible. Así que tienen un juego aéreo importante. Y nosotros personalmente lo hemos sufrido cuando jugamos en contra de ellos. ¿Y la verdad no hay dos partidos ahí? No, no, porque ha jugado muchísimos partidos. Así que no me ha sorprendido. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, con la llegada de Hanson, aparentemente Vélez ya se retiraría del mercado. ¿Qué opina de este libro de pases, de los jugadores que han llegado? ¿Ya está conforme o cree que le faltaría algo más? Ya lo he dicho, el análisis, me vuelvo a repetir y me voy a limitar a lo que le he respondido justamente a ustedes. Yo ya he hecho un análisis y quedan en las personas, o al presidente que le he dado. Ya no me quiero referir absolutamente más nada de eso. Ahora me estoy enfocando, vamos a luchar con todos los que tenemos. Estoy convencido que tengo un equipo competitivo, un equipo bueno para crecer y para pelear a cualquier rival. Y lo demás ya no me pongo a pensar más porque yo ya... Ya no es más tiempo de pensar en eso. Gabriel, buenos días. Dos preguntas, por favor. Por favor, usted nos acaba de decir que ha contado con Lautaro practicando a la par en esta semana, lo cual implica que podría ser de la consideración para que integre el once titular. Pero también se abre la posibilidad, usted lo había aventurado la semana pasada, de que llegado el caso, y teniendo en cuenta la ausencia, sí, de Brizuela, podría Gastón Jiménez ocupar un lugar en la línea de cuatro, teórica y la inclusión probablemente de Galdámez. Esa es una posibilidad, se la pregunto. Y la segunda pregunta se refiere concretamente al trabajo que le ha observado usted de Leandro Fernández. Esta es una opinión personal, debe tomarla así, por favor. Por favor, nosotros, o por lo menos yo, quien le habla, he visto un retroceso en la capacidad de desmarcarse de Leandro con respecto a lo que nos había mostrado precisamente frente a Boca. ¿Llegado el caso, lo juzga usted de esa manera? Bueno, lo de Lautaro sí está en consideración. Después, también, déjeme decirle de lo de Gastón, Gastón ha entrenado ahí, cuando ha estado, lo ha hecho muy bien, cuando jugó contra Talleres de ese lado, a él no le preocupa o no le modifica. Lo que sí, la improvisación, que es una de las cosas que a mí más me revelan de esto y me pone muy mal, es jugar justo con la línea de tres con Nico, que eso sí, a mí no me había gustado, pero las posibilidades no las tenía otra. Pero sí, que es verdad que al tenerlo a Pablo, ese cambio de posición lo sostuvo el equipo y lo sostuvo muy bien, ¿no? Y si se fija, cuando Nicolás está jugando en ese lado, va hacia adelante y tira una pared y busca la devolución, de lo cual no la debe hacer un jugador que está jugando ahí. Y esto es completamente un error del entrenador. ¿No la debe hacer? No, no la debe hacer. A mí, análisis, después, cada entrenador o cada de ustedes puede opinar. Y esas sí cosas me ponen muy mal y me revelan mucho, ¿no? Miren, yo no hablo sobre, o yo no puedo opinar sobre una opinión tan marcada como la de usted. Yo soy el entrenador y debo responder. Yo creo que si usted hable de los desmarques con respecto a los otros, Leandro ha desmarcado en casi todos los desmarques que ha hecho y le ha sacado casi tres pasos al rival. Entonces eso para mí es muy bueno. Lo que sí he notado y que lo he hablado con Leandro, que es la imprecisiones. Cuando tenía que jugar con dos toques, jugaba uno. Cuando jugaba uno debería ser dos y en eso se sintió él. Pero en los descensos y en los desmarques yo lo he visto bien. Sin imprecisos, sin tomas de decisiones que él no está acostumbrado. Pero bueno, yo he tenido malos días también y usted también. Y nada más, lo que un entrenador hace es observar, tratar de que el jugador se vea en las imágenes, porque para mí es muy importante que el jugador se vea. Y nada, insistir y ayudarlo para que en concepto, si descendés diagonal o descendés verticales de una manera. Pero bueno, después de todo lo demás, es mi opinión. Hola Gabriel, buen día. El viernes pasado no pude estar. Compartí mucho lo que dijiste sobre Tiago Almada. Y el domingo cuando fuimos a Córdoba, él no estuvo. Te hicieron la pregunta en la conferencia de prensa de salida del vestuario. Dijiste, el técnico soy yo. Pero te voy a preguntar simplemente cómo lo encontrás futbolísticamente bien. Pero arítmicamente, cómo está el chico después de esas semanas complicadas que tuvo. Me encantaría decir toda la verdad, pero a veces no lo puedo hacer porque soy responsable de un grupo. O esta semana fue Tiago, el Tiago que todos conocemos. Y pasó una semana, medio, pero bueno, normal con todo esto. Yo se lo dije, imagínense, pónganse si alguien tiene hijos de esa edad y con todo lo que está pasando. Pero esta semana ya fue el Tiago que todos conocemos. Gabriel, hablando de los delanteros, ayúdeme si me equivoco. Me parece que Fernández juega más de banda a banda y Romero es más punzante. ¿Le cambia mucho a usted cuando ingresa Romero en el equipo el andamiaje de todo el mediocampo? Total, es tal cual el análisis. Creo que sí, que es lo mejor que le puede pasar a un entrenador, tener de esas características y de distintas. Pero no, en el andamiaje no, sí en el tema de la finalización de la persona que va a habilitar, sabiendo de que uno es una cosa y el otro es otra cosa. Pero después en el funcionamiento sobre movimientos, un funcionamiento sobre lo que es todo lo que es el juego ofensivo. No, no cambia porque los dos tienen descenso, los dos tienen técnicamente. Lo que sí que uno es, a mi entender, de los mejores delanteros con movimiento de área y el otro es un chico más desordenado con mucha habilidad que te puede generar en cualquier parte. Gabriel, en las últimas horas se habló de una posible salida de Lucas Robertone hacia el Sporting Lisboa. Le quería preguntar qué opinión le merece y cuánto le cambiaría en caso de que se ocurra la transacción. No me lo han dicho nada, así que sobre eso no puedo opinarte, porque yo ya cuento con todos, de la misma manera que ya le he contestado al señor, yo no tengo ninguna información sobre eso. Gabriel, buenos días. Quería preguntarte si entrenaste en algún momento y si barajás la posibilidad de que Leandro Fernández y Maxi Romero jueguen juntos en algún partido. La posibilidad existe y todavía no la he entrenado. Quería justamente saber cómo está Maxi Romero, cómo está Gago y cómo pensás que se va a dar el partido frente a Racing. ¿Qué análisis hiciste? No los detalles tácticos, pero sí, ¿qué análisis haces del rival? Bueno, Fernando, de la misma manera. Sigue entrenando a la par, sigue dándole intensidad a todo lo que es, a todo lo que es el juego y entrenamientos, así que va muy bien. Y Maxi también va, da poquito, ya está agarrando, ya ha agarrado todo lo que es la parte física. Lo veo muy bien a Maxi. Y para mí va a ser un partido muy friccionado. Un partido lindo para ver. Y ojalá que los dos estemos, o los dos equipos estén en un buen nivel para que el partido sea bueno. Gabriel, ¿nos podría decir cómo está el proceso de recuperación de Matías de los Santos? Y también, ¿cómo viene el tema de Fabián Cubero? Bueno, de Matías, ahora está en el proceso de lo que es a nivel de fuerza, de su lesión en las rodillas. Esta semana ha avanzado un montón y ya está empezando a hacer campo, así que la semana que viene va a ser de las dos maneras, fuerza y campo, para ya empezar a hacer más intensidad en el campo y dejar un poquito la fuerza. Pero mientras él no recupere ese déficit en la rodilla de ese problema, no se puede avanzar. Así que está entrenando doble turno, está haciendo muchas cosas. Y lo de Fabián sigue con los kinesiólogos. Por lo que me habían dicho, hoy está mejor, ya va a empezar a hacer campo también. Así que bueno, es lo que tarde esa recuperación de Fabián, que creo que la semana que viene se va a intensificar un poco más. Y finalmente, si tienes ya programada algún entrenamiento o el último entrenamiento en el Amalfitani. Sí, mañana. Mañana sí o sí vamos al estadio. Siempre hablas de la importancia de jugar estos partidos como locales. Siempre te gusta jugar como local. ¿Y qué significa jugar frente a un rival como es Racing de local? Si es una ventaja adicional, porque cuando te tocó enfrentarlo, te tocó hacerlo en Avellaneda. Siempre lo digo, a mí me gusta estar en mi casa y con mi gente. Porque en mi casa y con mi gente me tratan bien y siempre voy a tener ese plus. Así que nosotros, por eso me gusta estar y jugar en mi estadio. Entonces, ese plus lo vamos a tener y yo considero que ese plus existe en el fútbol. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de contagiar a nuestra gente para que esté y en los malos momentos nos ayude. Y en los buenos momentos esté contento. Sumado a la pregunta de los colegas, decías que está en la posibilidad tuya de intentar jugar con Leandro Fernández y con Maxi Romero, pero que no lo habías entrenado. ¿Por qué no lo entrenaste si está en esa posibilidad tuya de poder que jueguen juntos en cancha? Porque no he tenido tiempo y porque he querido trabajar otras cosas que todavía esas cosas no las he trabajado. Gabriel, quería tener una opinión tuya sobre el debutante Miguel Bresuela. Y si hablaste con él después de una lesión que le cortó, para mi entender, una gran actuación que venía desarrollando en el partido. Sí, tal cual. Miguel venía haciendo una muy buena actuación. Yo lo había dicho el día antes que a mí no me preocupaba porque ya viene trabajando hace un año con nosotros. Y como le dije a él, a veces estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque es parte de este deporte y bueno, lo que invita a él a hoy decidir que cuando le ha tocado ha estado a la altura y ahora se tiene que preparar para lo que viene. Pero es una satisfacción muy linda para Miguel darse cuenta que puede estar. Gabriel, ¿ha perdido salida Vélez al jugar el otro día con dos marcadores centrales surdos? Salida sobre todo con fluidez que dé vuelta a la pelota, que tenga mayor cantidad de variantes. Yo no creo que ha perdido salida porque ha salido siempre. Pero sí que ha perdido en algunos momentos donde el juego debe ir más rápido con esa pierna a veces teníamos. Que en el segundo tiempo se ha modificado una cosa y que ya ahí no tuvimos más problemas. ¿Y el hecho de que jueguen Boussat y Barrial hace que el equipo se repueste más por defecto, si se quiere, hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho? No entiendo. Claro, el hecho de que juega Boussat por derecha y Barrial por izquierda. ¿Tiene tendencia el equipo a girar más para ese lado por el hecho de los perfiles de los Wines? No, no lo pensé. Si fue así tampoco lo he analizado así, no, porque cada jugador tiene sus características y nada más. Porque nosotros, como yo siempre le digo, yo trato de atacar por tres zonas, así que no debería pasar. Sí que es verdad que si uno tiene una característica y hay otra en la toma de decisiones, puede cambiar. Pero no creo que sea así, ¿no? Gabriel, te saco un poquitito de Vélez y te quiero hacer una pregunta, ya que vos fuiste compañero y estamos todos asombrados, la gran mayoría del público que nos gusta el fútbol es asombrado porque De Rossi está en Argentina. ¿Cómo crees que se puede adaptar al fútbol argentino un jugador que viene de Europa, que nunca jugó en Argentina, como por ejemplo a vos que te tocó volver al fútbol argentino, ¿qué es lo que hace complicado adaptarse? ¿Y qué sabés de Daniel y cómo imaginás que va a ser su paso por aquí? No lo sé, pero sí sé que es un grandísimo jugador y un grandísimo profesional, entonces no tendría por qué. Sí, es verdad que Boca puede tener un contexto aparte, pero en la previa te diría que no hay ningún condimento, nada más. Y después todo lo que hace a que un futbolista se pueda acomodar bien y se pueda adaptar es el equipo y el entrenador. Es lo que me ha pasado a mí también cuando he vuelto. Así que hoy no veo ningún impedimento a que Daniel pueda estar a la altura del fútbol argentino. Yo lo traigo de nuevo al Mundo Vélez y le digo, él le preguntó sobre Brizuela, yo le pregunto sobre el debut como titular de Barrial. Si le pesó eso al chico o no cambia de entrar en su momento como suplente y de ser titular absoluto en un partido. No, yo creo que no le pesa esa condición de jugar su primer partido. Yo sinceramente lo analizo a lo de Álvaro o cualquiera, las situaciones que tuvo en el campo. Y de la única manera que se puede mejorar es que tengas más situaciones. Y Álvaro tuvo esas situaciones, Álvaro es bueno en ese lugar donde ha recibido. Y después, bueno, que ha resuelto mal o que le ha pasado algo, es solamente por su juventud y solamente por tener pocos partidos en primera. Pero yo sinceramente, para mí no le pesó, pero también porque si uno analiza a ver qué le ha pasado a Álvaro, no sé si se acuerda cuando yo le hice debutar en Boca, que agarró la primera pelota e hizo un caño. Y vos decís, ¿le pesa o no le pesa? Yo no lo vi, que era pesada, porque el chico estuvo siempre con la cabeza abajo, cuando se equivocaba reaccionaba, la perdía y volvía a pedirla. Yo no lo vi. Sí, que es verdad que bueno que en esas situaciones donde nosotros, Álvaro es bueno, después tuvo... Sí, sí, sí. Bueno, creo que sí, ustedes han visto los partidos amistosos, él ha tenido en los partidos amistosos esas situaciones y la ha marcado. Y bueno, y en esta no la ha marcado y es así, y la próxima la va a tener y va a fallar, y la próxima va a tener y va a marcar. Pero yo creo más que en las repeticiones de esas situaciones. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí, claro. Perdón. La salida de Rodrigo Salinas, ¿de algún modo te hace pensar que pueda subir a Florian Monzón o a Nazareno Romero o a Nazareno Bazán en el equipo o te vas a seguir manejando con este grupo? No, Bazán está con el equipo hace un año y Monzón está hace con nosotros seis meses. Lo que pasa es que ahora Monzón está seleccionado, Bazán está lesionado. Lo que estoy haciendo ahora con Guillermo es ver la posibilidad de cuál es el delantero centro que ellos creen que está más preparado para empezarlo a mechar con nosotros. Y la última, teniendo en cuenta las complicaciones que hay con lesiones y jugadores que se están recuperando, si le viene bien a Vélez el parate pospartido frente a Racing de esa semana para jugar a los 15 días. Está claro que el parate no viene bien en una sola línea que es la parte defensiva, que son los centrales y eso no se lo voy a negar. Y viene bien en ese sentido, porque no tenemos alternativa. ¿Alguna pregunta más? Ahora sí, muchas gracias Gabriel, muchas gracias a todos. Nos esperamos el sábado en el estadio.